El taller de herrería de Tomí Becles. En el pasado siglo llegaron a Tumeremo hombres que impulsaron el desarrollo económico del pueblo, muchos de ellos se dedicaron a la explotación de balatá y el comercio, otros se dedicaron a realizar diferentes actividades, orfebres, evanistas, mecánicos, que indudablemente contribuyeron de una manera u otra a fortalecer la economía lugareña. Tomí Becles, oriundo de las Antillas se estableció en Tumeremo, donde ejerció el duro trabajo de herrero. Becles, en la calle Piar construyó un balcón y allí instaló un taller de herrería, cuyo trabajo consistía en elaborar piezas de hierro forjado. Tomí Becles y Antonio Rivas instalaron una fragua que era alimentada con trozos de leña y movida con una manigueta que pendía de un lado de la unidad, comenzaban a darle vuelta, y a medida que la presión que producía el calentamiento, el hierro lentamente se convertía en un amasijo blando y fácil de lograr el trabajo deseado. Una vez logrado que el hierro fuese disuelto, era vaciado en unas cubetas y luego comenzaban la confección del diseño. Becles y Rivas fueron los únicos prototipos que impulsaron la actividad de hierro forjado, elaboraron puertas, muebles y tenían una particularidad especial en cuanto al diseño de hierro para macar el ganado. Las barandas y rejas de la Plaza Bolívar fueron obras ejecutadas por estos dos expertos del hierro forjado, Tomí Becles y Antonio Rivas. Remembranzas tumeremenses por el cronista Rafael Velázquez. Síguenos en todas las redes sociales como Tumeremo Venezuela para que sigas oyendo historias de nuestro querido Tumeremo.